aquí estamos en guatemala mis hermanos y amigos trabajando jalando arena estamos ahorita necesitamos jalar arena y piedrín para la construcción aquí de la iglesia envío un cordial saludo a mi hermano daniel a mi hermana gladys a henry herrera le envío un cordial saludo hermana yaniris al pastor humberto humberto reyes hermano julio chávez también a sonia hernández a mano jerry hernández le envío un cordial saludo también a mi hermano fidencio godoy hermana karen a la zarita le envío un cordial saludo a la zara y le envío un cordial saludo también a a todos los que se acuerdan de mi hermana gloria mendoza mano elvin mendoza le envío un cordial saludo y un abrazo a mi tío francisco francisco marroquín le envío un cordial saludo y a carlos marroquín también le envío un cordial saludo hermano marvin orellana también y al amigo también que no se nos mandó un vídeo también le envío un cordial saludo al pastor también a pastor víctor le envío un cordial saludo y a toda la familia en miami le envío un cordial saludo y un abrazo aquí estamos trabajando duro siempre aquí en guatemala creyéndole al señor creyendo que para dios no hay nada imposible para dios todo es posible y si hay alguien que se me olvida que no me recuerdo también le envío un cordial saludo a todos los de las redes sociales porque para mí son de gran gran estima gran valor así que a todos los de guatemala los de méxico los de eeuu a los salvadoreños a los salvadoreños hondureños a los colombianos venezolanos a todos les envío un abrazo y un saludo desde aquí de guatemala aquí estamos en el proyecto tratando de hacer la obra del señor tratando de levantar la iglesia así que gracias por su colaboración gracias por su ayuda y gracias porque nos van a seguir ayudando para lo que falta de la construcción de la iglesia un abrazo para todos les saludo el pastor hubo marroquín desde aquí de guatemala muchas gracias